Nivel 7, clase 29, análisis de una destrucción de un reino demoníaco, parte 2 Ok, yo quiero que los entendamos aquí, porque yo estoy aquí para cobrar Así es, y cobrar con justa razón Porque sí, porque ese hombre sufrió, ese hombre sufrió y la gente se va y ¿quién queda? El siguiente, el siguiente y el siguiente y ese es mi trabajo Así es, así es, así es, así es, así es, yo estoy de acuerdo contigo perfectamente Tú tenés un alto rango y tú sabes lo que es eso, yo sé lo que es eso Aquí, aquí estamos tratando de Jehová a Dios ahora mismo y yo así, imparcial, no sé, cómo se toman de imparcial aquí Ok, bien, bien, porque tú sabes que esta mujer hace poco le se entregó a Jesucristo Sí, 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 sí Y parte, 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 parte de su esposo, la maltrata y eso me gusta porque ella falla Ella falla, ella busca donde puede buscar amor y entonces esa la mantiene ahí, la mantiene ahí, la mantiene ahí El esposo, muy, muy buen trabajo, muy buen trabajo porque ella se pone frágil y yo, ahí voy, ahí voy Porque ese es mi trabajo Porque ese es mi trabajo Perfecto Y su esposa la mantiene ahí, y eso me envía mucho porque me ayuda Claro ¿Sabes? Es mi parte que me estará cobrando, cada vez que tengo la oportunidad yo voy y me meto, porque ese es mi trabajo Ese es el trabajo tuyo, fija, es que es un trabajo muy bueno Sí, no, eso, 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 cuesta, cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho Lo, lo, lo ha conseguido mucho, ahora bien, ahora bien, el punto es este Se está poniendo muy difícil ese trabajo, no me voy a despegar, que ese trabajo se me está poniendo muy difícil Ella ya no ama a su esposo y todos los insultos ya, ella como que ya le vale, entonces es bien difícil porque ya no está en ese estado de frágiles Entonces se me está poniendo muy difícil el trabajo Igual no me voy a despegar, que yo me voy a despegar Así es, así es, ahora bien, ahora bien, el punto es este Sí, sí, sí Con los pecados de los antepasados, tú estás en esta mujer Es también lo que estamos haciendo ahí, es como el esclosanto a través de mí maneja esta liberación No sigo la secuencia De lo que está hablando el demonio Se habla por toda esta edición Pero sin olvidar Y ustedes que van a hacer liberación No olviden siempre Para que usted está ahí en ese momento No va a escuchar el cuento del demonio Y en ese arroyo Usted está pensando Pensando en ese o no Llevarlo a la persona ser libre Y con la obra que hizo Jesús En la Club de Calvario Siempre, siempre hace Le voy a hacer Esa parte Porque él tiene experiencia He escuchado Personas que hacen liberación En la forma que está haciendo así O que han aprendido así por medio del día Pero se ponen a Se ponen a hacerle preguntas al demonio Cosa que no tienen Casi nada Es como chismoseando El mundo De la oscuridad Incluso hasta hace poquito Me preguntó No, rey Como usted es así Pregúntale al hombre Pregunta al hombre Le preguntaste a la luna Le preguntara cosas así El anticristo O va a preguntar ese ruido Y ese cuento Eso no tiene nada que ver No, por favor No pierdan siempre No pierdan el enfoque No se pongan a preguntar Hay cosas que ni nada que ver Ahí para usted O sea Para nosotros Tenemos el Espíritu Santo Dios que nos revela Esa parte O sea una palabra No nos revela Las cosas Y Nosotros tenemos Buscar mucha información Las veces Pero hasta ahí No más Pero siempre La persona Está libre Libre Tengan mucho cuidado En eso Por favor Porque Usted que va a hacer liberación Y está en el equipo de liberación O va a estar en el equipo de liberación Tal cual A todos ustedes Le tenemos la puerta abierta Sigamos aquí Ahora El león está hablando Que el esposo Hice el animal Y eso es puerta Eso es puerta Pero yo lo llevo ahora Lo llevo enseguida Al centro Al centro Maliciones Internacionales Ya, ya, ya Ya ¿Y Jesucristo? Por el pasado Por los antepasados Y por lo corriente Por todo También lo que ella hace Eso me ayuda mucho Y no sé Que yo Que yo comande A que ella siga Sufriendo Ya, ya, ya Así es Así es Ahora bien Ahora bien Como tú acabas de decir Estamos le entregó Estamos le entregó A Jesucristo A mi Señor Sí, sí Yo estoy hablando Y así es algo similar Que Jesucristo Anduvo hablando Muchas 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 épocas atrás Sí, sí Por eso No lo puedo entender O entender O el lenguaje Que yo tengo Porque es algo Sí, sí Similar O sea Yo vengo Desde muchos Siglos Muchos siglos Que se puede comparar Como a la lengua De Jesucristo No me cuesta Decir ese nombre Porque se sabe Que ese es Mi adversario O sea No es de mi rando O sea No es de mi bando Y me cuesta Juez Jesucristo El trabajo De nuestro Lazo Las tinieblas Mira Eso Ahora bien El punto es el mismo El punto es el mismo Jesús Como tú acabas de decirlo Jesús pagó por ella Preso de sangre Porque Jesús fue crucificado En la cruz del Calvario Están viendo Siempre Lo llevo A la obra de Jesús A la esta mujer Que salió No señor Entende Ok Yo entiendo Yo lo entiendo Pero tú sabes Tú sabes Que no se pasa nada Tú decas El último Pronto ahí En el nombre de Jesús Claro Está claro Todo tu reino Todo tu reino Todos Todos En el nombre de Jesús Son expulsados Estamos para siempre Y yo toco para dentro Abismo En el nombre de Jesús Todos Ok Cuando salgan todos No, ahí saben si el nombre de Jesús Todo enseguida Oh my gosh Todo ahí En el nombre de Jesús Todo ahí ¿Cuál es todo? ¿Qué es todo? Es que hay muchos Demasiados 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 Demasiado ¿Tú eres jefe ahí? Ah, sí Sí Ok, perfecto Empieza desde ya Todos En el nombre de Jesús Ah, sabes Escuchar Todos Está 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 Tadá Hay mucho demonios. no quiero después me me quedan las manos ahhh ahhh ahhhh 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 ahhh ahhh ahhhh 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 . Pero uno, de esa autoridad, está en otro parte de Jesucristo. . . Se me ha sacado un papel, se lo sacan ellos. ¡Ya! 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 Este senador oscuro... Muchas gracias. Léas en muchos hermanos venían los... Muchas gracias. Iglesia, todo esto es realidad, todo esto es realidad, la gente no sabe estas cosas, iglesia, por eso esto es los animos hermanos, los animos de corazón hermanos, y esto es parte de Dios hermano, sigamos en esto, sigamos en esto, hay un poco de desánimo, pare y siga esto, y si es que no sabe liberación, aprende su liberación, y si no sabe liberación, puede aprender, tenemos conferencias ahí, todo esto, esto para ustedes, tenemos los libros, tenemos conferencias ahí en el país internet, bastante, mucho, mucha información, la gente no sabe estas cosas hermano, mucha gente no sabe estas cosas, repartan esto en Facebook, reparten todo lo que quieran pensar en copia, hagan dividir, si vi todo eso, se quieren negociar, negocio, lo que quieran, lo que quieran hacer, yo no me estoy en eso, en eso ya, necesitamos que toda la gente conozca la verdad, ya libre hermano, libre, esa pobre mujer, mira como está de los antepasados, tiene cantidad de miles de monos, tiene esa mujer, hermano, sigamos, sigamos los mismos, sigamos, sigamos, el mismo está sacando poca gente, pocos demonios ahí con su lenguaje raro ahí. Auspaca . ¿Cómo levantarlo? ¿Cómo levantarlo? No, 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 no -"Voy, por el moneda est failed". Es que si entonces, de hiércoles y estuario, sí, no, 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 ¡no! ¿Vaya, vaya, vaya, vaya? vaya para allá, usted no tiene nada que estar haciendo aquí ni esta alma esta mujer! Váyese! No, 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 no! Usted váyase para allá, usted váyase para acá, usted tiene que irse para allá Porque ya, ya ésta, ya es suficiente de poner esta mujer Ya, 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 ya! No, 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 venga para acá venga para acá, mi hijita se me va para allá, no, 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 no! Déjela, déjela no, eso es lo que dice. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Únete al Ayudamiento Internacional de Liberación y Sanidad. No, 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 no. No, 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 no. Esto es lo que estamos necesitando de usted. Usted es clave en este ministerio para que el poder de Dios sea transmitido y mucha gente sea liberada, sanada en el nombre poderoso de Jesús. Así que los invitamos. Bendiciones. 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 En el nombre de Dios. 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 La persona que va a hablar, la persona que va a predicar el evangelio, va a hablar sobre Jesús, el reino de Dios, le va a andar equipado con el conocimiento y enviado a esa persona va a ser una gran diferencia. Esa es la razón de la cual sacamos estos dos libros de liberación, de guerra espiritual. Es importante que toda persona en el nivel mundial tenga que estos libros, más aquellos pastores, o líderes, o aquellos que van a estar en liberación, o aquella persona que necesita liberación, porque estos libros pueden hacerse también autoliberación. O como compañía, como otros cristianos, maduro de una fe, pueden ir practicando lo que dice acá, puede ser libre, con tu liberación, con tu liberación personal. El primer libro es libre de las opresiones, de las opresiones. En este libro, para ver, este libro son dos que deben ir juntos, porque en continuación, en este libro, en continuación de este libro, en manual, aquí en este libro se encuentran ya las oraciones del templario de liberación, oraciones poderosas, de tamaño ya las cartas, de tamaño grande, para usted, puede fácilmente imprimirla, imprimirla y hacer, imprimirlo, imprimirlo, porque en tamaño carta lo imprime usted y lo puede ya hacer en sumulario para hacerlo de una lección a otra persona, o a otra persona puede renunciar con esto. En este libro que está acá, en este libro también se encuentran, ya más compensado, más específico, todo lo que es la referente, por ejemplo, en este libro va usted a encontrar aquí, como destruir las pulverías más comunes, como crear equipos de liberación, de la convalidación, en el grupo, en la célula, como crear equipos de liberación, cuáles son las causas o fuerzas a esa enfermedad, o por la que tenga usted, la pinta cumulario, se encuentra, se encuentra en un caud de las fuerzas más comunes, cualquiera por ejemplo, se encuentra en un caud de la fuerza, por fin, todo lo que tenga. Así hermanos, como ustedes ven hermanos, ahí tenemos, tenemos mucha herramienta para que usted se capacite en esta área, muy pueblos, pero por falta de conocimiento, es importante el conocimiento, es importante, es importante, toda esta información está disponible a todos ustedes, además tenemos, tenemos más de 40 conferencias en la página de internet, en criptolivera.org, están ahí, gratis, usted empieza a escucharla, incluso también también está en audio, usted puede bajar toda esa información, a su computadora, incluso le recomiendo, baje esa información a su computadora y guárdela, porque uno sabe, uno sabe lo que el enemigo puede atacar a este ministerio, de cualquier forma, y puede bajar a usted en YouTube, uno no sabe, y queda hasta usted, queda sin esa información que es valiosa, que usted bájele a su computadora, guárdela, incluso saque CD, DVD y distribúyela, y hágalo, lo puede hacer, no hay ni problema en eso, y debe hacerlo, por favor, debe hacerlo. Ya tengo muchos hermanos en Cristo Jesús que ya han hecho esa información, la han mostrado que tienen todos en su computadora, yo dije, oh, buena idea, todos deben tenerla, yo la tengo, pero ustedes deben tenerla, es importante. Gloria a Dios por todo esto, hermano, Gloria a Dios por todo esto, Jesucristo, hermano, vivió en una vida, vivió en una vida abundante, y Él te lo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a empezar, hermano, ahora, a lo que es oraciones, voy a orar por usted, así que relájese, está diciendo, está diciendo oración, de hecho, ya muchos de ustedes ya empezaron a ser libres, para empezar esta conferencia, porque me han contado esos testimonios, han empezado a ser libres, sentirse más livianos, y hacer libres, así que háganlo, vamos a hacer esto acá, vamos a orar aquí, y también pueden reforzar esta oración, o esto, con las oraciones que tenemos en la página de internet, tenemos un video de hora y media, de pura oración, donde estoy yo enviando palabras, 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 tenemos otro de dos horas, y tengo otro de cinco horas, de pura oración y liberación, ahí estoy dando la palabra, palabras, hermano, que úsala, puede usarla, úsala.